Bien, señores, queremos recordarles que el último viernes de este mes es Black Friday y que el lugar ideal es L.I.R. Comercial. Vaya temprano, aquí no hay crisis de electrodomésticos, que el furgón no ha llegado, en el L.I.R. hay de todo y usted califica, así que no se meten problemas desde temprano. Bien, señores, en el día de ayer tuvimos el placer de compartir en la presentación de una unidad de atención primaria de Caritas. Caritas es la organización de la Iglesia Católica que se encarga de obras sociales. Ahora le dicen la pastoral social, pero realmente Caritas siempre lo fue. Y se ocupaba de comida, de salud y de educación. Y en lo social. Y estuvimos ayer en la capital del turismo, Higüey, y en la capital religiosa del país que es Higüey. Y estuvimos con el señor obispo, el director, un sacerdote director del proyecto, y ellos invitaron al director de Senasa. Senasa fue pleno, su equipo completo estuvo allá presente, para estudiar la posibilidad de que, como siempre, Senasa pueda ofrecer apoyo a ese tipo de instalaciones. De eso nosotros vamos a hablar mucho. De Higüey vamos a hablar más. Y queremos agradecerle al director de Senasa, al obispo de la diócesis, más importante, porque ahí está la Virgen de Altagracia, y la capital del turismo, y a un ciudadano que es Rafael Duluc, que hoy es el alcalde, el doctor Rafael Duluc, que es el alcalde de Higüey. Así es que al obispo, al alcalde, y a Senasa, gracias por la invitación. Bueno, recientemente escuché una de esas, de esos mensajes humorísticos que mandan por las famosas redes que ya creo que están mandando en el mundo, sin ninguna duda, y es una palabrita que dijeron en un diálogo de, esos celos no son míos. Era un diálogo que tenía que ver con celos. Y hay cosas que no solamente son los celos, sino hay alegrías y tristezas que son o no son de uno. Al llegar el gobierno, me dio a mí una pena que no era mía, pero que la viví, y fue que alguien que tenía años, pero no semanas ni meses, no, años y años, preparándose para el cargo, fue víctima de una pendejada que nunca se podrá justificar, pero que el tiempo deja todo claro y salió ileso de ese tema. Me refiero a que Leonardo Faña se preparó para colaborar en su partido y en su gobierno en dirigir uno de los departamentos importantes del sector agropecuario. El sector agropecuario lo compone el Ministerio, el Instituto Agrario, INESPRE, el Banco Agrícola y algunas otras instituciones que dan vueltas alrededor de eso. Faña se preparó para ello, asumió el poder, como quiso arreglar las cosas, también criticaba al gobierno pasado, pero cuando tenía que darle razón, le daba razón al gobierno anterior, como fue el caso de la titulación, le dio seguimiento a ese tema. Entonces, después tuvo un problema que no tenía nada que ver con el sector agropecuario y yo sufrí eso sin ser mi problema, pero hoy estoy disfrutando que Faña está con nosotros, que aparentemente no es una alegría que yo comparto, que no es mi problema, pero es mi alegría. Faña, bienvenido. Gracias. Quiero decirte, ¿cómo es posible que si la justicia te descargó, el gobierno no te ha repuesto? Bueno, buenos días, don Julio, así, Michelle, Fifi, gran amigo, y a esos productores que le siguen a ustedes, buenos días, un cariño grande. Y otra gente que no son productores que también lo siguen a ustedes para enterarse de las cosas. Y muchas veces, usted sabe quién lo sigue, que ustedes no se dan cuenta, los consumidores. Porque los consumidores quieren saber cuál es el problema, que las cosas estén tan caras. Entonces, tiene su bemol, tiene su origen, nada surte su efecto si no tiene un origen. Y entonces, bueno, sobre la pregunta que usted me hace, yo estoy preparado, el presidente de la república sabrá, en el momento que me necesitará, Dios también es el que dirige todos los destinos, y estamos esperando, nosotros somos sumamente pacientes, tranquilos, trabajamos, preparamos para ayudar en este gobierno, y estamos preparados para eso, para ayudar. Mira, desde que asumió el gobierno, tú no tuviste ningún problema en apoyar la gestión del Ministerio de Agricultura, que todo el mundo pensaba que tu nombramiento era automático, ahí sin embargo, estaba haciendo su trabajo en el IAD. Ayer tuve la oportunidad, en un viaje que hice, de escuchar parte de la participación del ministro de Agricultura, que pensaba que todavía no estaba lo suficientemente listo para enfrentarse a muchos cuestionamientos, sin embargo, le abrieron el teléfono, le abrieron el teléfono y la gente comenzó a preguntar. Y en ese orden, yo te quiero hacer la primera pregunta. Él es un productor de plátanos. Anteriormente tuvimos ministros que producían uno arroz, el otro plátano envasado, como frito ley, etc. Pero la pregunta viene por otro lado, Faña. A principio se creó un problema enorme con los plátanos, que llegó a vender su plátano en 40 pesos. Sin embargo, ayer me trajo Melvin de Cotuí, tres plátanos de tres variedades diferentes. Uno que estaba maduro. Digo, ¿y ese plátano? ¿Quién lo puso a madurar? Dice, no, eso mismo es lo que te trae. Y me trajo un plátano que se maduró en la mata. Y me dice, se están madurando en la mata, porque allá lo están comprando a peso y a dos pesos, y se niegan a venderlo. Cuando se armó el lío de los 40 pesos, fue grande. Sin embargo, la gente no menciona que ahora hay plátano suficiente. Ese es un problema para los productores, porque ahora entonces los productores van a perder. Entonces, ¿cuál es en sí, en síntesis? El problema para los plátanos y para toda la producción alimentaria del país. El problema es que hay que tener tres cosas en cuenta. Lo primero es el costo de producción. Y nosotros tenemos que buscar la manera de bajar los costos de producción. Y hay la fórmula para bajarlo. Lo primero que les quiero decir, y yo estaba reunido en esta semana con los productores de arroz, que me mandaron a buscar y fui allá. Lo primero que hay que hacer para bajar el costo del arroz, para que no suba, porque lamentablemente los costos se han disparado y el arroz entonces va a subir. Eso es un problema para el gobierno. Lo primero que hay que hacer es que nosotros estamos votando el abono. El 60% del abono que aplicamos en los suelos he votado. ¿Por qué? Porque lo aplicamos al ojo. Y no se puede, ya la ciencia no está para eso. Y aquí nosotros tenemos drones, ya la ciencia tiene drones, y en la República Dominicana hay, que te hace un cálculo de la condición del suelo. Te mide la tierra la condición y te calcula el abono que tú necesitas. Te calcula el abono que necesitas. Entonces hay equipos preparados que te aplican el abono que tú le digas, que en este campo aplícame este, en este esto, en este esto. Oye, tenemos que aplicar. Pero esa palabra abono que tú acabas de tratar, ¿envuelve un secretico que implica que se aplique el abono con más cuidado porque hay problemas con los abonos a nivel mundial? Claro, porque los precios se han disparado. Y entonces la fórmula es que nosotros no lo bendicemos. Vamos a economizarlo. Entonces nosotros podemos bajar un 60% en el costo del fertilizante. Pero además, mejoramos el cultivo, porque hay cultivos que a veces le tiramos fertilizante y lo que estamos haciéndole es daño, porque le estamos aplicando un producto que no lo necesita, o se lo estamos aplicando en exceso, o se lo dejamos de aplicar. Porque el abono está completo, compuesto, y todos los dominicanos debieran saber de tres cosas, nitrógeno, fósforo y potasio. Y después los microelementos. Pero déjenme decirles que aquí no hay fábrica de abono. Aquí lo que hay es mezcladora de abono. Porque el fósforo se trae, se trae el potasio, se trae el nitrógeno, y entonces eso se mezcla con un material inerte. ¿Usted sabe cuál es el material inerte? Arena. Entonces solamente un 45%... Tienen que tener cuidado en este programa por lo siguiente. Primero, este es un programa que tiene 37 años, lo inventó Fifi Santo y yo, la parte agropecuaria. Y resulta que en esa época estaba gobernando Balaguer. Y Balaguer hizo dos críticas muy serias al sector del campo. Uno fue, cuando el AMPA comenzó a darle duro, él dijo, es que esos son los chulos de los campos, andan unos motorcitos enamorando muchachitas. Pero la otra fue a la gente del abono, que dijo, ellos lo que le echan es arena. Pero es que es así, o sea, la planta no lo niega. Pero además de eso, Faña, en 30 años, multiplicado por 52 sábados, jamás ha llegado aquí una cuña de una compañía de abono. Pero la realidad es esa. Hay excepción también, que hay un abono, que se llama abono pelletizado, que es en el mismo grano, te trae nitrógeno, el fósforo y el potasio. Ah, en un solo pellet. El mismo. Pero esta es una mezcla, el que se vende aquí ahora. Yo sé que las casas comerciales están interesadas en que el fertilizante no suba tanto, porque entonces a ellos se les merma la venta. Y incluso el presidente de la República hizo una excepción y dispuso un subsidio de 1.600 millones de pesos para que el abono entonces pueda bajar de precio. Entonces hay otras cosas. Yo creo, Faña, que esa es la medida más importante que han hecho en este momento para poder ayudar al sector agropecuario. Hay mucha gente que está diciendo que sí, no es suficiente, que sí, que hasta dónde, porque acuérdate que es un subsidio y es por un tiempo. Ellos calcularon cuántos fertilizantes se consumen en las tres o cuatro empresas más importantes del país. Entonces la diferencia del precio fue lo que se calculó en lo que se vaya a sembrar desde ahora creo que hasta el primer trimestre del año 2022. Sí, así es. O sea, el objetivo es que el precio del fertilizante vuelva a ser el precio que se despachaba en septiembre del año pasado. Ese es el objetivo. Ahora esa es una parte. Entonces esa parte hay que complementarla. Porque entonces ahí tú vienes con los pesticidas. Con los pesticidas es otra área que nosotros tenemos que participar y que influir. Cuando digo nosotros, los profesionales del sector agropecuario, aquí hay científicos. Tú tenías alivio. El alivio es un científico en la producción alimentaria del país. Y como alivio hay muchos, hay varios profesionales. La República Dominicana es dichosa, tiene los mejores profesionales del mundo. Entonces tenemos nosotros que utilizar a esos profesionales. Muchos de ellos que están cancelados, que están afuera, hay que recogerlos y entonces darle participación para que nosotros podamos hacer un trabajo efectivo y bajar los costos de producción en base a tecnología. Entonces hay muchos vuelos que se hacen de los pesticidas, a veces vuelos innecesarios, que el productor lo usa por simple capricho o por darle seguimiento a un proceso que lleva a cabo. Bueno, eso es lo primero, bajar los costos de producción. Lo segundo es, nosotros tenemos que usar semillas de calidad, porque aquí estamos sembrando semillas que es la misma, por ejemplo, yo hablo de la habichuela, la misma que vendemos en los colmados y eso no es posible, porque el potencial genético de una semilla pura, de calidad, es muy diferente a un grano de habichuela o de maíz o de sorgo, de lo que sea, que tú lo tienes ya para el comercio, que tiene otras condiciones. Entonces, eso hay que hacerlo y mejorar eso. Y lo tercero es, nosotros tenemos que acabar con la especulación. Ustedes ven que todavía los plátanos, los fías, se venden a peso en el campo ahora, hoy en día. Pero el plátano criollo, el macho hembra, está a cuatro pesos, o sea, por calidad, y ese plátano macho hembra, ese plátano se puede exportar. Nosotros tenemos las islas ahí alrededor, ahí mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar un barco o alquilarlo, comprarlo, lo que sea, y entonces nosotros prepararnos para suplir a esas islas que hasta el agua hay que llevársela. Entonces nosotros tendríamos un mercado garantizado, cerca, y podríamos entonces paliar la producción alimentaria del país. Pero al mismo tiempo... ¿Con relación a la pignoración de arroz, ese tema, funciona? Sí, la pignoración está funcionando. Lo que tenemos nosotros que hacer es, en la pignoración de arroz, porque eso es una, vamos a decir, una sabalguarda, para que el arroz no baje de precio, ni suba de precio, es en doble vertiente, con el fin que se mantenga un precio estable. Y ese programa de pignoración que fue implementado por el gobierno del PRD, cuando Hipólito Mejía era el presidente, se ha mantenido durante todos los gobiernos, y se mantiene ahora. Entonces, hay que seguir también trabajando el tema de la pignoración. La tercera parte que le iba a decir para nosotros bajar el costo de la canasta alimentaria es la especulación. Nosotros tenemos que controlar eso. No es verdad que un intermediario pueda ganarse un 300% en un producto. No puede ser. Nosotros tenemos que evitarlo. El país cuenta con 74 mil negocios que venden comida cruda. Entonces, hay que hacer un arreglo con esos 74 mil negocios para que ellos puedan vender directamente o con el intermediario controlado. El intermediario, mira, tú te puedes ganar un 25%, pero tú no puedes pasar de ahí porque hay gente que se gana demasiado. Tú compras un ají morrón en Contanza la libra a 7 pesos y entonces aquí vienes tú a comprarla a 60 pesos. Eso no es posible. Eso hay que trabajar. Entonces, todas esas cosas es que hay que hacerle y hay que asamblar un trabajo, programarlo, hacer una planificación desde la siembra, como dicen, desde la varilla inicial hasta la pintura final. En este caso sería desde que comenzamos a sembrar hasta que nosotros comercialicemos los alimentos. Porque hay algo también que estamos haciendo mal que debemos corregir que es la preparación de tierra. Nosotros tenemos que darle fuerza a los suelos porque los suelos se van deteriorando y si tú no le das fuerza entonces la productividad se reduce. Faña, ¿usted ha escuchado algo de un virus que anda atacando a las aves? Sí, estuve en Navarrete ahí murieron, hay un señor que cría guineas y también tiene pollo. Porque no es al pollo, es a la guinea. La guinea la sabe, o está a los pollos también. Yo hice el reporte al Ministerio de Agricultura, llamé al regional, el regional mandó a hacer una inspección y están haciendo el trabajo para determinar por qué murieron esas aves. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacerlo con rapidez, tú no puedes dejar que las cosas se entiendan. No hay más después de lo que pasó con los cerdos. Sí, porque es lo mismo, eso es lo que hay que hacer, es entrarle inmediatamente y tratar de corregirlo. En otro sentido, de la pregunta que hizo don Julio al principio, o sea, yo estoy preparado para trabajar en el gobierno donde diga el Presidente de la República. Y yo sé que, de esta parte, ¿verdad?, que con el equipo del Frente Agropecuario que tenemos nosotros podemos ayudar considerablemente a mejorar las condiciones alimentarias de la República Dominicana. Y tenemos nosotros que utilizar a todos esos profesionales para que el gobierno, el país, los consumidores puedan sentir un alivio bien considerado para que no tengan que estar comprando los alimentos tan caros. Porque hay gente que va a los supermercados y va con 1.500 pesos y cuando sale del supermercado ha gastado 4.000. Porque se le ha elevado los precios. Hay unos videos que tenemos. Vamos a ver si nos vamos al director. Unos videos que tenemos que se enviaron. A ver si comentamos algo de esto antes de terminar. Motivado a la gran inversión que ha hecho el gobierno del Presidente Luis Sabinader en los platanales de la República Dominicana en combinación con los productores de plátano. Hay una sobra sustancia. Porque tenemos ahora que tomar parte de esa producción y comenzar a venderla en otros países que tanto la necesitan. vamos a pedirle al ingeniero Leonardo Faña que de todos estos temas cada vez que tengamos algunos avances sobre todo ahora que en tiempo de crisis hay que buscar y traer a la mesa todos los planteamientos necesarios para poder combatir. Porque no es solamente un tema de precios de materia prima de transporte de economía o sea la situación realmente no es sencilla y todos los sectores están muy afectados por más que el gobierno subsidie algunos productos en transporte y eso no lo vamos a hacer en todo porque ahí después viene entonces que el maíz está al doble entonces ¿qué vamos a hacer con el alimento de los pollos? El huevo por ahí viene muchísimo problema y vamos a ver hasta dónde se puede corregir a corto plazo el tema de el precio sobre todo de los insumos agropecuarios vamos a una pausa quería decirle algo antes de él irse Faña nos hemos caracterizado siempre por poner un ministro que sabe de un sector agropecuario y hemos tenido muy pocos que son integrales es decir que manejan todos los temas no quiero referirme a ti cuando dije que te preparaste para el cargo porque fuiste el primero que apoyaste la designación del actual ministro y entendiste que tu posición que tú tenías en el Ida era tan importante y comenzaste la titulación seguiste la que estaba tuviste de algunas discusiones como el tema de los equipos de la recuperación porque tú entendiste que eso era del instituto agrario en fin pero el hecho de poner ministros que saben mucho de una cosa y que desconocen algunos algunas otras áreas ahora mismo que área tú entiendes que hay que prestarle más atención bueno yo creo que a la planificación hay que planificar más incluso Lindbergh tiene porque Lindbergh ha hecho un maravilloso trabajo él ha hecho el esfuerzo se ha sacrificado y planificación necesita mucho cuarto no no planificación lo que hace es que ahorra dinero cuando usted trabaja a lo loco y hacen las cosas en la fin que es lo que se está haciendo ahora tú estás desperdiciando dinero si tú te planifica y dices mira en esta mil tareas déjame ponerle un ejemplo de los pollos los pollos es una cosa extraordinaria la gente dice o todo el mundo dice que aquí los pollos lo que hacemos es que los ensamblamos y es verdad porque toda la materia prima que utilizamos es importada toda sin embargo en la república dominicana nosotros tenemos condiciones facilidades para nosotros producir todo el maíz que se necesite para fabricar los alimentos de pollo de cerdo de res oye aquí había un programa que usaba cuando fifi era agrónomo porque dejó eso ya había un programa y se mandaban 200 tractores a luperón a sembrar maíz oye cuando el país estaba chele pero que sucede que ahora los commodities internacionales el maíz se ha duplicado de precio de 450 pesos que contaba un quintal de maíz ahora cuesta 900 pesos o sea que nosotros sembramos maíz y traemos una variedad de alto rendimiento de puro potencia genético que yo fui una visita que hice a Brasil y vi una mata de maíz con cuatro toletes de mazorca y aquí producimos una mazorquita fracítica cayéndose porque nosotros no podemos buscar una variedad de alto rendimiento podemos entonces producir maíz y nosotros le vamos a ganar al maíz y le vamos a ganar a la divisa no vamos a tener que traer esas cosas importadas gracias siempre a las órdenes de ustedes parceleros y productores de la reforma agraria invitan a la gran misa de acción de gracias este sábado 13 a las 10 de la mañana iglesia las mercedes santo domingo distrito nacional esa misa es para darle gracias por el gran gobierno que está realizando el presidente Luis Abinader en lo que se llama el sector agropecuario a los que estamos invitando a la iglesia a la mercedes santo domingo para una reunión masiva masiva a las 10 de la mañana es una invitación por agradecimiento a nuestro señor presidente para que la gracia de Dios Luis lo siga bendiciendo iluminando a ti mujer que eres la mitad más uno que nos acompañe en esta gran misa ya que en el momento que estamos viviendo lo necesitamos bendiciones para todos y que nos acompañen todo lo que quieran para allá ¡Los despegamos! 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 ¡Los despegamos!